Muchísimas gracias Octavio por el apoyo, muchísimas gracias también a Mabel, Ramón, a Samuel Corchete y a Diana Sheinbaum por acompañarnos hoy en el Seminario Permanente sobre Discapacidad que el día de hoy justamente va a abordar un tema que en nuestros países se viene trabajando desde hace mucho tiempo pero con una madurez y un éxito en todo el proceso bastante inconsistente, con altibajos. Por lo tanto, en esta edición del Seminario Permanente sobre Discapacidad que coordina el PUD, el Programa Universitario de Derechos Humanos, junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, vamos a iniciar este conversatorio sobre el tema Capacidad Jurídica, Acceso a la Justicia y Paradigma de Apoyo para la Toma de Decisiones. Una situación que comentaba se viene desarrollando en los diferentes países con diferencias, similitudes, altibajos, avances, retrocesos y muchísimos, muchísimos retos porque tiene que ver con el contexto social y político de cada país. Y el día de hoy vamos a analizar los casos de España, México y Argentina. Vuelvo a agradecer a Marble Ramón, a Diana Sheinbaum y a Samuel Corchete, quienes nos van a acompañar para compartirnos cómo está la situación en cada uno de sus países. Hacemos la presentación, Marisol. En primer lugar, muy buenos días, damos una bienvenida a nuestros participantes del día de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotros a Mabel Aurora Ramón, licenciada en Antropología Social y Cultural, con orientación jurídica en la Universidad Nacional de San Martín, perito judicial en comunicación no verbal, integrante del Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones, NESDI, directora nacional del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia a DAJOS. Ha tenido diferentes cargos como docente, directora y jurado en organismos e instituciones nacionales e internacionales, además de autora de diversos artículos y protocolos. Bienvenida y muchas gracias. En segundo lugar, Diana Sheinbaum, socia fundadora y coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, cuyo objetivo es trabajar por un sistema de justicia incluyente que respete los derechos de las personas con discapacidad, específicamente reconociendo su capacidad jurídica y promoviendo su acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. Además, promovió la creación de un programa de facilitadores de justicia. Hasta la fecha, las personas facilitadoras de justicia han participado en más de 6.000 solicitudes de intervención por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por otro lado, Documenta se llevó la representación legal ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Primer Caso Resuelto de Arturo Medina Vela. Y por último, es coordinadora de la Red de Aprendizajes sobre Acceso a la Justicia. Bienvenida y muchas gracias. Y por último, tenemos a Samuel Corchete, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una maestría en Integración de Personas con Discapacidad en la Calidad de Vida por la Universidad de Salamanca, España. En la actualidad, realiza su tesis doctoral en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Tiene un máster en Comunicación y Educación en la Red Universitaria Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Las líneas que articula se centran en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Asimismo, la toma de decisiones basada en la especificidad individual como meta alcanzar en la introducción de sistemas de apoyo. En especial, la figura de facilitación procesal como impacto social y garantía de derechos. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marisol por la presentación. Algunas coordenadas para el encuentro de hoy. No contamos con intérprete de lengua de señas porque tanto en el canal de YouTube como en el Face es posible poner el subtitulado. Por lo tanto, contamos con ese apoyo. Y la dinámica que proponemos es aproximadamente una participación de 25 minutos para Diana, Mabel y Samuel. Y luego un espacio para el intercambio y el diálogo de encuentro justamente con las tres personas que nos acompañan. Y mientras vamos a ir recuperando preguntas, comentarios que quieran compartir tanto en el Face como en YouTube para hacer con la intervención de quienes nos están acompañando. Entonces ya el cierre de este espacio. Iniciaríamos entonces con Mabel, luego estaría la participación de Diana, la participación de Samuel y abrimos el diálogo. Por lo tanto, empezamos contigo Mabel, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este encuentro y la posibilidad de poder difundir los trabajos que se hacen en materia de derechos humanos en el campo de la justicia. Por qué pensamos en esto y hablamos muchas veces con Diana y también contigo, el porqué de pensar en la justicia. La justicia es el eje social, muchas veces lo hemos dicho y repetido, por la virtud que tiene de orientar a las demás acciones humanas. Es la que dirime los conflictos, es la que busca el bien común, no hacia el individuo, sino hacia todos. Y por qué la justicia implica una igualdad, ¿no? Es decir, la definición de justicia en realidad se vuelve importante para la promoción del resto de los derechos humanos. Sin justicia no hay derechos, ningún derecho. Porque recurrimos a ella porque es el mismo concepto de sujeto de derecho, identificado como sujeto de derecho, va a acudir a la justicia cuando este derecho no se cumpla. Esto es lo que nos ha motivado en nuestro país, hablo de Argentina, justamente a trabajar en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Y su acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, tal reza el artículo 13 de la convención. No solo el 13, recordando a nuestro querido amigo Pablo Rosales, siempre presente. Pablito nos decía siempre, el artículo 13 existe porque hay un 12. Y solíamos hacer esa broma, sí, hay un 13 porque hay un 12. Yo adotando a la fórmula matemática y él en realidad al artículo. Sin capacidad jurídica no hay acceso a la justicia. El artículo 12 fue uno de los más controvertidos en todo este periodo y sobre todo, y lo habrás visto muy bien, Pato, cuando fue la convención, que era el artículo que muchos países querían vetar, es decir, que aceptaban todos menos el artículo 12. Bueno, entre otras cosas, el trabajo en Argentina se fue haciendo en forma paulatina, escuchaba las diversas propuestas. Bueno, Diana hace el mismo recorrido y esfuerzo en México. En su momento comenzaba a trabajar en forma gratuita durante muchos años para la corte, para poder que los operadores judiciales identifiquen cuál era la verdadera dificultad y acceso a la justicia para las personas con discapacidad. No todas, por supuesto. Mucho en ese recorrido colaboró la doctora Labatón, que ya no está, Pablo Rosales, y la Redi, que es una red de discapacidad muy fuerte en Argentina, de apoyo, que nuclea a las diferentes organizaciones de discapacidad. Este trabajo inicial, cuando todavía no estaba en la convención, estoy hablando de 18 años de labor, fue primordialmente un aprendizaje también para mí, para poder comprender entre bambadinas cómo opera el sistema judicial y cuál es el escenario que no vemos desde afuera y desde los documentos. Cómo se comportan, cuáles son los roles, de qué modo ya quienes piden determinaciones. En la Argentina, el viejo Código Civil, que se modificó en el 2015 no hace tanto, en el caso de las personas sordas, por ejemplo, que eran denominadas sordomudas, desde el comienzo del Código Civil argentino, es decir, desde Belé Sarfiel, hasta el 2015 las personas sordas que no supiesen leer y escribir eran declaradas incapaces ante la ley igual que los dementes. Es decir, y cesaba esta discapacidad cuando cesase la ignorancia de la lectoescritura, al igual que los dementes, siempre se agregaba al igual que los dementes. Esto en su momento me llevó a estudios en relación a qué es lo que manifestaban las personas, no es tanto con discapacidad auditiva y también personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial, a que las considerasen incapaces en todo sentido. Primordialmente era la comunicación, primordialmente era el lenguaje, no hablar. El mismo idioma significa no es como yo, no me entiende, no es que yo me hago entender. Y acá entra en juego también otro factor muy importante, porque ¿quién determinaba la capacidad? Y acá entra en juego el cuerpo médico. En Argentina existe el cuerpo médico forense, que depende de la corte, tiene su propio decano, no depende de salud pública, depende directamente de la corte, en la cual están preparados, por supuesto, de acuerdo a cada especialidad médica, a ver lo que el juez solicite o cualquier otro operador judicial así lo indique. En el caso de las personas sordas, o en el caso de las personas llamadas entre comillas, digo, Samuel, los antropólogos metemos todo entre comillas, entre comillas digo, llamadas de mentes, era justamente el tipo de pregunta y diálogo que mantenían con estas personas. En el caso de las personas sordas, lo he probado fácilmente, más de 150 veces, seguro. Les proponen que escriban un texto o que copien un texto o que lean palabras. Una vez leído y escrito, los declaraban aptos para estar ante el juez o en juicio, con capacidad jurídica plena porque podían leer y escribir. Lo mismo ocurría con las personas con discapacidad intelectual. En el caso de haber cometido algún delito o estar en alguna situación en el fuero penal, la situación se modificaba. Ahí yo considero que hay como una suerte de traición social, ¿no? Porque, como decía nuevamente Pablo Rosales, las personas con discapacidad no son seres angélicos y asexuados. También cometen delitos y también deben ser juzgadas, al igual que los demás. Por este principio que decía al comienzo. ¿Qué ocurre en esa circunstancia? Bueno, esa traición que se vive de que como una persona con discapacidad puede cometer un delito, entran en juego otros factores sociales en los operadores judiciales al momento de enfrentar a una persona con discapacidad. Nuevamente es el cuerpo médico quien toma la determinación. Y muchas veces, y esto está muy bien explicado por María Florencia Hegelin, que trabaja con un médico conocido y que no entra en los cánones de los que estamos hablando, que es el doctor Ezequiel Mercurio. María Florencia Hegelin explica muy bien esta situación de una persona con discapacidad intelectual. Hablo siempre de Argentina, ¿verdad? Con discapacidad intelectual comete un delito o discapacidad psicosocial. Muchas veces la pena es menor a la reclusión que determina el cuerpo médico. Es decir, la internación involuntaria en una institución psiquiátrica. Esto lo hemos probado también, no quiero decir en un 100%, pero en un 70% irreversible, hasta que devino la ley de salud mental. Sin embargo, en Argentina tenemos muchas contradicciones. Dijimos que el Código Civil se modificó en el 2015, pero no así el Código Penal y el Código Procesal Penal. Entonces se contradicen en sí mismos. ¿Qué ocurre con nosotros cuando damos intervención o intervenimos como peritos? Apelamos justamente a una instancia mayor y esa instancia mayor es la convención. La convención es clarísima en el artículo 13 cuando dice que debemos adecuar todos los procedimientos. No habla de ajuste razonable. Le quita la razonabilidad al artículo 13 y dice ajuste de procedimiento. Nos ordena, nos ordena en forma de orden para que el procedimiento se adecúe a la persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad. Ahora bien, la convención nos vino como anillo al dedo, hermoso, hemos trabajado muchísimo. La primera observación justamente del comité fue en relación a la capacidad jurídica de las personas y volviendo al tema recientemente mencionado, el tema de la comunicación. Mayormente ante una comunicación incomprensible con la persona, parcialmente incompetente en la comprensión de lo que la persona quiere expresar, inmediatamente se la declaraba incapaz o una persona vulnerable que no podía estar presente en el juicio, aún con la convención. Este trabajo fue muy, muy difícil de revertir, sobre todo, la dependencia que hay entre el cuerpo médico y el poder judicial. Hay un antropólogo, el doctor Menéndez, que ha escrito muy claramente la hegemonía de la medicina, el poder hegemónico médico. ¿Cómo fue desplazando, y sobre todo a finales del siglo XVIII, a otros saberes? Otros saberes constituyéndose como el único posible para poder determinar la validez y calidad del humano, pero siempre hablando desde el campo de la biología y no desde lo biopsicosocial. Esta particularidad hizo que siempre se determine que las personas con discapacidad fuesen las responsables de su propia discapacidad, algo que, y tratados como enfermedad. Pero más que eso, fuertemente Menéndez lo que dice es que se infiltró en todas las instituciones, no solamente en el campo de la salud, no solamente en el campo jurídico, sino en todas las instituciones está la presencia del modelo médico. ¿Por qué modelo médico hegemónico? Porque no pluraliza, hegemoniza justamente, y hay otras formas. Por eso me gusta hablar del modelo médico hegemónico en Occidente, porque en Oriente tenemos otra forma de ver y visualizar cómo se percibe a la persona dentro del ámbito biopsicosocial. En el caso nuestro, tenemos tantísimos casos probados, en los cuales las personas no son identificadas como personas, sino a través de su propia discapacidad. No es una ley, no es una convención la que va a modificar ese pensamiento social. Hay un trabajo muy bueno de Patricia Brogna, justamente, en el que se habla de cómo los tres modelos coexisten. Hablamos de los tres modelos de la discapacidad. Hablamos del de presidencia, el modelo médico hegemónico y el modelo social. Uno no aluló al otro. ¿Y cómo entonces podemos modificar esto? Desde Atajus, hemos hecho Atajus, se crea a partir de estas dificultades, porque podemos leer la ley, un defensor puede leer la ley, un fiscal puede leer, el juez, todo, cada uno de los operadores judiciales. La aplicación es el tema. La aplicación de esa norma, ¿cómo lo instrumento? ¿Desde qué lugar? Bueno, basados en esta experiencia, en un principio de 18 años, y después se fueron sumando más, un equipo interdisciplinario trabajamos fuertemente para poder aplicar esa norma, de ser el cómo, una suerte de colaboradores de la justicia, para que la justicia no cometa errores. No para exclusivamente que la persona reciba un justo fallo, al igual que cualquier otra, igual que los demás, sino también para que la justicia vaya aprendiendo qué significa ser justo. Es decir, este tema de igualdad. No somos quienes vamos a enseñar, desde luego, pero sí podemos demostrar a través de las prácticas de qué manera las personas pueden entenderse diferente. Tenemos ejemplos, pero cientos, de cómo alguna pregunta, el doble sentido. Muchos operadores judiciales apelan al metalenguaje, buscan que la persona cometa un yerro en su declaración, buscan a través de elipses para que pueda no comprender justamente y muchas veces se autoincrimine. Las personas, como dice muy bien María Florencia Hegelin, tiene, por supuesto, el derecho a ser oída, a defenderse y a elaborar una estrategia con el defensor. Bueno, eso hasta prácticamente a Dajus no existía. No porque a Dajus fuese la panacea, sino por el tipo de aplicación que se realiza a partir de este grupo de personas, psicólogos, sociólogos, abogados, con y sin discapacidad, trabajadores sociales, es decir, dedicados a la temática. ¿Y qué significó para nosotros la interdisciplina? No trabajar aisladamente, porque en nuestra sociedad, y estoy hablando de la Argentina, en muchos lugares y en muchos juzgados hay un como si. Cuando decimos este como si, y que con la doctora Leticia Barrera, que es del Nesdi justamente y del CONICET, este como si funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona con discapacidad necesita asistencia para la toma de una decisión. Y la asistencia que le provee no es exactamente la adecuada o no la que la persona desea. Entonces, pero se le provee. Yo de una asistencia, la asistencia está, si se equivocó, ya no es problema de la justicia. Lo mismo ocurre con los intérpretes. He sido muy cuestionada en el tema del campo de la interpretación, en el caso de las personas con discapacidad auditiva. Ocurre que hasta la Unión Europea tiene dificultades con las personas sordas. Porque muchos dicen, bueno, es una cultura diferente, una subcultura. Pueden llamarse de diferentes formas. El tema es que no han construido la misma red social que las personas que oyen. Esa exclusión hace también que su sistema de justicia, entre comillas lo digo, Samuel, que su sistema de justicia sea diferente. Su percepción de la justicia sea diferente, incluso de las palabras. Y ahí sí, bueno, ahí apelo siempre a Gadamer en verdad y método. Ese horizonte tan diferente para una persona que ha hablado toda su vida un idioma que no es el idioma del país en el que ha nacido y después interpretar una justicia que no conoce, siendo adulto, es harto difícil para la persona. ¿Cuál es el cómo? Sí, llamo a un intérprete. Llamo a un intérprete, el intérprete interpreta de un lado y del otro. ¿Se han entendido? No siempre. No siempre. Y esta dificultad es lo que se ha evidenciado a lo largo del tiempo. ¿Pueden saber? Lo mismo ocurriría en cualquier otro idioma. Y nosotros sabemos, en todos los países que estamos aquí convocados, que se habla más de un idioma, ¿no? Es decir, en cada uno de nuestros países se habla más de un idioma. ¿Qué ocurre cuando alguien que es ajeno a esa cultura es interpretado y sobre todo ante la justicia? ¿Cuántos yerros pueden llegar a cometerse de interpretación no del término, sino culturales? Estas dificultades son las que se han presentado en la Argentina. Se han trabajado fuertemente hasta el presente. No sé qué va a ocurrir. Nosotros estamos con un cambio político profundo y no sé cuál será el resultado. Pero que muchos operadores judiciales a lo largo de estos años, y estoy hablando desde la convención hasta ahora, han podido evaluar y participar de estos trabajos y poder recurrir también al ámbito de la salud. Porque los psicólogos que han intervenido, ¿qué ocurría? ¿Cuáles son los parámetros dentro del campo de la psicología para evaluar a una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad auditiva? Hay algunos de los test que se practican en el campo de la medicina forense que no son posibles de aplicar para las personas con discapacidad. No todas, no hubo una validación de calidad para poder concretar que ese resultado es el efectivo. En el caso de las personas sordas, lo he dicho antes, la dificultad es, bueno, no habla. No es solamente que no habla para la vista y el oído de quién no tiene esa discapacidad. En el año 1550, el licenciado Lazo emitió el primer tratado de los sordomudos y que defendía el derecho a heredar. Nuestro código civil argentino es de una tendencia patrimonialista, heredero de varios códigos civiles europeos. Y este valor que es lo que marca también que la persona pueda administrar sus bienes si sabe leer y escribir es el eje también ideológico de un código. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, también, sin embargo, hemos tenido logros en algunos muy profundos en los cuales las personas con discapacidad intelectual pueden administrar sus bienes con una figura de apoyo que la determina el juez, no el médico. El médico tiene que dar el panorama de la persona y qué necesita esa persona, no lo que necesita exactamente, socialmente hablando, sino en qué parámetros requiere una figura de apoyo. Este grupo que había heredado una cuantiosa fortuna, unos hermanos con discapacidad, recibieron apoyo, pero para administrar todos los bienes, no, para justamente colaborar y no sustituir el deseo de la persona. Cuando una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial ha cometido un delito, y hablo ahora de la actualidad, post-convención y post-ley de salud mental, estamos obligados como país a tener una entrevista personal, no solo con todas las personas con discapacidad, eso no ocurre, no ocurre. Eso es un como si, tuvo la entrevista, sí, fue mi asistente, no usted. Y esto es muy difícil para un juez aceptar que tiene que ir él o entrevistarse él o ella con la persona en forma directa. Hemos tenido jueces y juezas que tienen familiares con discapacidad y al ver a la persona con discapacidad sin mediar otra palabra con ella, digan directamente así, ya está, no puede, listo, y firman. Solo con visualizar que la persona tiene discapacidad. Nosotros ponemos siempre de ejemplo al doctor, a Jorge Rivas. Jorge Rivas era un diputado en el cual durante su gestión recibió un disparo mediante un asalto a mano armada justamente y él queda cuadripléjico en un estado en el cual nadie percibía que Jorge Rivas estaba encerrado en ese cuerpo, solo pestañeaba. Percibieron que él estaba allí y cuando digo él, hablo él, su esencia, su persona. Cuando descubren que Jorge está en ese envase, buscaron los medios y se trabajó con compañías privadas y con asistencia del estado, un medio mecánico y a través de una computadora para que él pudiese comunicarse. en su momento y en discusiones con algunos asesores de la corte cuando me decían bueno, pero ustedes van a decir que si él dice tal cosa, sí, él está diciendo en ese momento por sus propios medios a través de una computadora sus deseos. Se las hago breve, volvió a estar sentada sentado, no en su banca de diputados porque estaba en una silla especial. Hoy terminó su mandato, no solo terminó su mandato, sino que después fue funcionario y hoy ha solicitado algo que tiene muchísima lógica. Quiere escuchar su voz, ya que la inteligencia artificial puede modificar las voces, ya no se quiere escuchar con voz de máquina, quiere escuchar como, quiere volver a oír su voz en la computadora. Estos, hoy, con la tecnología y los avances, nadie niega estos aportes, desde luego, tienen que estar, vienen a través de la medicina, sí, de la medicina, de la ingeniería y de otras disciplinas, no es exclusivo. el punto es qué acceso tienen las personas con discapacidad y sobre todo los niños y niñas que no están incluidos y siempre decimos lo mismo. Cuando no están en una educación incluida de adultos, los tenemos sentados en un banquillo más de una vez. La inclusión educativa hace también el registro de las normas sociales, de esas normas sociales compartidas, no dichas, esas normas no escritas, esas normas necesarias para poder desarrollarnos en la vida. Los niños con discapacidad intelectual van a escuela con niños con discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad visual van a escuela. Los niños sordos con niños sordos. Sí, perfecto. ¿Y la interacción social cuándo? ¿En la familia? ¿Cómo pretendemos después que de adultos conozcan las normas fuera de ese ámbito que para ellos es natural y han desarrollado? Esto se trasluce permanentemente en el campo de la justicia porque siempre digo los abogados también son personas también pueden por supuesto recibir esos aportes sociales a través de los medios de comunicación cuando se observan una persona con discapacidad terminó la universidad una persona mi sobrino bueno quien sea terminó se doctoró una persona con discapacidad como contrapartida en nuestro país también tuvimos un fiscal como docente en una universidad de una provincia que no le aprobaba la última materia la última en la carrera de derecho a una hoy abogada con discapacidad trece veces dio la materia y este docente dijo delante de todo el curso lo comento porque fue mediático se ha leído dijo delante de todo el curso mientras yo esté al frente de esta clase nadie con discapacidad se va a recibir de abogado por supuesto hemos trabajado todos hubo recursos de amparo pero hubo que llegar a esto la pregunta que uno se hace con lo que he dicho recientemente ¿de qué modo fiscaliza cuando él trabaja? ¿qué pensamientos subyace en esta persona cuando tiene un caso? no solo de discapacidad cualquiera cualquier otro caso ¿de qué modo gestiona su trabajo como fiscal? realmente es muy difícil para nosotros tener ese alcance el alcance nuestro es técnico el alcance nuestro es concientizar el alcance nuestro es esto ¿no? lo que hace Patricia fuertemente es poder difundir y poder hacerles ver que la justicia es otra cosa que hay una justicia que no solo el modelo médico hegemónico que se ha infiltrado en todas las instituciones fíjense en la educación es larguísimo para hablar lean al doctor Menéndez sí 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 es muy interesante el enfoque y cómo fue desplazando como he dicho antes a las demás miradas desde la ciencia ¿no? y además está validado por la ciencia es decir la ciencia lo valida y lo confirma es quien debe determinar cómo estamos cómo nos sentimos y si estamos sanos o no no sé los tiempos Patricia tú me dirás bien va a haber muchísimas gracias muchas cosas he apuntado para retomar luego y si te parece si quieres luego retomas también tú algunas otras cuestiones en la parte del diálogo y le damos ahora entonces la palabra a Diana para que nos cuente cómo está en este sentido México gracias Pato muchísimas gracias por la invitación gracias al seminario permanente sobre discapacidad un gusto estar aquí compartiendo sobre todo con Mabel que bueno es una inspiración y siempre escucharla da mucho alimento para pensar es un placer tenerte aquí Mabel y bueno a Samuel que lo conocí hace poco en la Ciudad de México también un gusto compartir el espacio contigo yo quisiera bueno brevemente en los 20 25 minutos que tenemos acá tratar de compartir con las personas que están viendo escuchando este seminario esta sesión compartir con ustedes los retos y avances en México en materia de capacidad jurídica y acceso a la justicia es un tema bien amplio así que voy a tratar de resumir esfuerzos esfuerzos muy amplios de muchas décadas de personas con discapacidad que han estado en la trinchera luchando en una batalla que continúa sobre el reconocimiento a su dignidad a su igualdad ante la ley a tener las mismas oportunidades que todos los demás y que creo que ha rendido algunos frutos importantes en este país pero que seguimos teniendo muchos retos también quisiera empezar por plantear la dificultad a veces que implica hablar de capacidad jurídica porque constituye un concepto bien técnico estamos hablando de accesibilidad Mabel tú estás hablando de comunicación como la comunicación es la llave para ejercer derechos pero capacidad jurídica es un concepto tomado de nuestras leyes pero que a veces significa muy poco para las propias personas con discapacidad para sus redes de apoyo y familias entonces yo quiero un poco empezar diciendo por qué importa la capacidad jurídica cómo nos impacta a todas las personas y cuál ha sido históricamente el reto y las restricciones que enfrentan las personas con discapacidad ustedes saben que la ley dice a nivel universal y en cada uno de los ordenamientos jurídicos que bueno todos somos iguales ante la ley que todos todos tenemos el derecho por ejemplo a comprar una casa todos tenemos el derecho a casarnos a decidir con quién vivir todos tenemos y todas el derecho a firmar un contrato laboral pero no todas las personas podemos ejercer ese derecho históricamente las personas con discapacidad han visto restringida esa posibilidad gozan del derecho pero no lo pueden ejercer por cuenta propia la ley ha dicho y el marco normativo la sociedad el imaginario colectivo y la ideología que está detrás de nuestras leyes que hay ciertas personas que son incapaces para ejercer esos derechos y que requieren de una tercera persona una persona que pueda sustituir su voluntad y tomar decisiones por aquella persona incapaz y esa es la realidad histórica a la cual se han enfrentado las personas con discapacidad en México el marco normativo y las leyes hasta hace muy poco se han quedado restringiendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y coincido con Mabel en que creo que en estas intervenciones hay que hablar en dos niveles por un lado la ley y las barreras legales que existen y por otro lado lo que sucede también en la práctica entonces en México por ejemplo déjenme contarles que tenemos el código civil los códigos civiles de los 32 estados que conforman la República Mexicana y en cada uno de esos códigos civiles existe una restricción a la capacidad jurídica a las personas con discapacidad que dice que las personas con discapacidad son incapaces y que se tiene que imponer un tutor una tutriz para tomar decisiones sustituyendo su voluntad esa es una de las barreras que claramente existe en las normas existen también otras leyes específicas que dicen por ejemplo que las personas con discapacidad no pueden donar sangre por ser personas con discapacidad no por tener no por haber sido declaradas incapaces en un proceso sino por ser personas con discapacidad no pueden por ejemplo donar sangre o está avalada por ejemplo la esterilización forzosa entonces esas son otro tipo de leyes y también tenemos prácticas muy institucionalizadas en nuestro país por ejemplo cuando una persona con discapacidad quiere recibir una pensión del Issste cuando va a la ventanilla le dicen bueno y dónde está tu interdicción o sea se le exige como un requisito haber sido declarada incapaz para poder recibir la pensión eso no está en la ley pero se ha constituido como una práctica cotidiana y desde Documenta hemos recibido casos en los cuales llegan las personas con discapacidad sus familias y nos dicen bueno es que me están pidiendo que vaya ante un juez que vaya por un estado por un juicio de interdicción para imponer un tutor una tutriz y eso me va a permitir tener la pensión entonces bueno todo eso ha generado y genera un marco normativo que definitivamente va en contra de la convención el tratado impulsado por el Estado mexicano en el seno de las Naciones Unidas pero que al final de cuentas no hemos logrado armonizar ustedes saben que en el 2003 hubo el primer caso un caso paradigmático en el cual un joven con discapacidad un joven en ese momento aunque sigue siendo joven Ricardo Adair llegó hasta la Suprema Corte para decir bueno a ver mis papás atravesaron junto conmigo por un juicio de interdicción me impusieron un tutor una tutriz yo no sabía lo que eso significaba y bueno va ante la corte para exigir el reconocimiento de su capacidad jurídica ese es el primer caso es un caso muy paradigmático y en aquel caso bueno la Suprema Corte da una primera interdicción y dice bueno Ricardo tiene razón no se puede plantear que no tiene la capacidad para hacer nada y la interpretación es bueno vamos a definir en qué sí y en qué no puede hacer las cosas entonces fue un primer paso pero se queda corta la interpretación y a lo largo desde el 2013 hasta la fecha han llegado muchos más casos a la corte exigiendo lo mismo en términos generales exigiendo el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica no que un juez diga mira usted sí puede votar pero no puede casarse pero usted sí puede ir y gastar su dinero de la manera que usted decida siempre con base a qué un poco a lo que decía Mabel a determinaciones médicas de un cuerpo forense que está muy alejado y es ajeno al enfoque de derechos humanos hace poco hablaba con un estudiante en la carrera de medicina y decía oye cuántas materias tiene sobre derechos humanos me decía bueno creo que hay una en la facultad me parece que hay una pero son esas personas las que determinan si una persona puede decidir o no puede decir con base en el diagnóstico lo que ha sido interesante en el país si creo que hemos sido también un referente importante para otras naciones es que la corte avanzó en su interpretación sobre la figura de la interdicción y desde hace ya varios años planteó que la interdicción este proceso judicial que determina que una persona es incapaz es inconstitucional no no sólo va en contra de la convención sino también obviamente va en contra no sólo de la constitución sino también de la convención ahora interesante porque el máximo tribunal del país dice que la interdicción es inconvencional pero tenemos jueces civiles y familiares por toda la República Mexicana esos jueces locales a los cuales llegan todos los casos que siguen determinando que una persona es incapaz y siguen imponiendo tutores y tutrices para que tomen todas las decisiones entonces en el reconocimiento de que más allá de lo que había planteado la Suprema Corte era importante avanzar en la reforma al marco normativo un colectivo formado por personas con discapacidad por personas activistas por organizaciones de personas con discapacidad organizaciones de derechos humanos durante varios años estuvo trabajando en reformar el código civil al menos el código civil de la Ciudad de México y plantear una propuesta este colectivo se llama decidir es mi derecho y en ese contexto en ese esfuerzo colectivo de construir una propuesta alternativa de reforma se da la coyuntura de que en México se decide que se va a crear un código nacional de procedimientos civiles y familiares eso quiere decir que mientras en el pasado cada estado de la república es decir los jueces de Yucatán decían tenían sus propias reglas los jueces de Coahuila tenían sus propias reglas etcétera se va a crear una armonización en los procesos civiles y familiares y va a existir un solo código nacional afortunadamente el colectivo tuvo la posibilidad de incidir en ese proceso y en esa incidencia se logró que el código nacional de procedimientos civiles y familiares reconociera que todas las personas incluidas las personas con discapacidad tienen el derecho a la capacidad jurídica plena y también que todos y todas no solo las personas con discapacidad y es relevante esto tenemos el derecho a contar con apoyos para ejercer esa capacidad jurídica entonces el código nacional ya elimina nuevamente y armoniza lo que había dicho ya la suprema corte este es un código muy reciente de hace solo un año un año y medio entonces eso fue realmente un parteaguas el código también el código nacional de procedimientos civiles y familiares lo que plantea es que solo va a intervenir el poder judicial o los jueces en casos extraordinarios y como define casos extraordinarios aquellos casos en los que nos da imposible conocer la voluntad y preferencias de las personas aún cuando se hayan llevado a cabo todas las medidas de accesibilidad y se hayan hecho todos los esfuerzos reales pertinentes los ajustes para tratar de conocer su voluntad y aquí es aquí es interesante y retomo lo que decía Mabel generalmente y en nuestra propia experiencia litigando y acompañando casos de personas con discapacidad la respuesta es no es que no se le entiende es que no se puede comunicar y el código lo que utiliza es un enfoque distinto y lo plantea de manera distinta es que no podamos comprender pone la responsabilidad en el otro y reconoce la diversidad de la comunicación entonces no es que la persona no se pueda comunicar es que nosotros no podemos comprenderla y ahí nuevamente creo que el foco está colocado en la responsabilidad del Estado al final de cuentas que es donde tiene que donde tiene que estar entonces ese ha sido un avance muy significativo por modificar la ley ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues bueno a pesar de que se armonizó eso siguen existiendo los códigos civiles de cada una de las entidades del país es decir solo existe la parte procesal pero siguen existiendo los códigos civiles como en la parte penal ¿no? cada estado tiene su código penal pero tenemos un código nacional de procedimientos penales y el reto pendiente es cómo esos códigos civiles de las 32 entidades se va a armonizar ¿no? cómo va a regular también el tema de la capacidad jurídica en la Ciudad de México ya se hizo una reforma al código civil es también una reforma impulsada por el mismo colectivo es una reforma que nuevamente plantea el enfoque sobre el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica pero esta reforma no ha sido publicada ¿y por qué no ha sido publicada? bueno la lectura es que se nos atravesó la reforma judicial ¿no? y la reforma judicial va a implicar también muchas armonizaciones en los códigos civiles de todos los estados entonces ahora esta parte está está detenida ¿no? pero ha sido un avance muy significativo ¿no? ahora yo quiero ser también solo ser optimista pero también conozco cómo opera ¿no? el poder judicial y los órganos jurisdiccionales de nuestro país y sé que la ley no es todo ¿no? es decir pues la convención ya era ley en nuestro país desde hace más de 15 años ¿no? y aún así los procesos de justicia seguían respondiendo un enfoque no de acuerdo con la convención entonces es muy importante trabajar en derrumbar las barreras legales pero más importante aún o igual de importante es trabajar en la implementación es decir si no nos quedamos con una letra hermosa ¿no? que no es implementada en la práctica y eso es algo que hemos visto de manera muy frecuente en México ¿no? en el 2022 por ejemplo se reforma la ley general de salud en materia de salud mental y adicciones esta nueva reforma plantea otra vez el reconocimiento de la capacidad jurídica plantea el derecho a tomar decisiones médicas con apoyo plantea la prohibición de internar a alguien en contra de su voluntad y tratarlo en contra de su voluntad y a dos años de la implementación acabamos de hacer un estudio ¿no? un monitoreo de cómo va la reforma día a día se dan internamientos en contra de la voluntad y tratamientos en contra de la voluntad entonces la ley es un paso no es suficiente y me parece que como sociedad como colectivos como activistas tenemos que seguir trabajando y trabajar fuertemente en cómo se va a ver eso en la realidad ¿no? en la implementación que atraviesa obviamente la formación y capacitación de los profesionistas en el ámbito de la justicia otra preocupación que trae la reforma judicial es vamos a empezar de cero ¿no? estos nuevos jueces y juezas ¿qué van a saber de discapacidad? ¿cómo vamos a hacer? trae obviamente esa preocupación sobre la profesionalización ¿no? de los jueces y juezas pero bueno allá hay experiencias bien relevantes en términos de implementación como la que nos ha contado Mabel en Argentina del equipo de facilitadores de justicia Mabel ya no sé si cambié el nombre porque ustedes tenían no ya está facilitadores de justicia y también el equipo de facilitadores de justicia de la ciudad bueno que opera en la ciudad de México que es un proyecto impulsado por Documenta y que les quería brevemente también compartir en este espacio ¿no? Documenta desde que surge nos involucramos en qué pasaba y tratando de comprender qué pasaba con las personas con discapacidad que eran acusadas de cometer un delito ¿no? El caso de Arturo Medina Vela es un caso como arquetípico de lo que sucede en el sistema de justicia penal y lo que nos dimos cuenta es que las personas con discapacidad particularmente con discapacidad intelectual y psicosocial ¿no? Aquellas consideradas incapaces de participar en juicio pues atravesaban sus procesos sin ningún tipo de apoyo y ajuste ningún tipo ¿no? Bajo la lógica de el perito forense dice que tiene discapacidad el diagnóstico F14-16 con base a las clasificaciones internacionales esto quiere decir que no puede participar en juicio no puede declarar Arturo nunca se enteró ¿no? de cuáles eran sus posibilidades como lo planteaba Mabel no pudo participar en sus audiencias no pudo colaborar con su defensa y bueno le fue impuesto una sentencia ¿no? fue más de cuatro años en prisión en el centro varonil de readaptación psicosocial y bueno en la determinación del juez obviamente lo que se dijo es que era bueno por su bien por obviamente garantizar el derecho a la salud ¿no? y que se le internaba pues por motivos de su discapacidad ¿no? eso es lo que vemos todos los días es decir y lo que veíamos ¿no? las personas con discapacidad al ser identificado un tipo de diagnóstico una dificultad de inmediato ¿no? pasaban a un camino distinto en la justicia un camino marcado por la discriminación por la falta de adaptación de ajustes y apoyos y ahí es donde los documentos nos planteamos la pregunta de bueno ¿qué podemos hacer? ¿no? es decir la convención ya existe existen las obligaciones del estado el código nacional de procedimientos penales incluso plantaba la obligación de implementar ajustes de procedimiento pero los operadores decían pues si eso ¿cómo se come? ¿no? o sea ¿qué significa ajuste de procedimiento? y ahí una vez la brecha entre lo que plantea el legislativo creando leyes y después eso cómo se traduce en la práctica y en lo judicial entonces tratando de darle un contenido práctico a ese derecho ¿no? tratando de decir bueno ¿qué es un ajuste de procedimiento? planteamos un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para implementar ajustes de procedimiento en los procesos penales eso fue en el 2017 y bueno hasta la fecha el equipo de personas facilitadoras sigue participando en procesos penales como lo decía Marisol pues el equipo ha participado en más de 6 mil audiencias lo que deja ver que ya saben cuando nosotros empezamos con este proyecto pues queríamos entender cuál era el universo ¿no? de las personas con discapacidad que se enfrentaban al sistema de justicia penal y jueces y juezas que entrevistábamos nos decían no a mí nunca me ha tocado ¿eh? yo una persona con discapacidad no yo no la he visto ¿no? pero empezamos a ir a las audiencias y nos dimos cuenta lo que planteabas Mabel de la dificultad de entablar una comunicación adecuada entre el personal ¿no? jurisdiccional el fiscal el defensor y la propia persona con discapacidad se renunciaba al derecho a la información se renunciaba al derecho de acceso a la justicia por falta de capacitación de los propios operadores no por la persona con discapacidad ni su diagnóstico ¿no? entonces el equipo de personas facilitadoras se concibe de igual manera como auxiliares de la justicia ¿no? es decir en el reconocimiento de que para implementar ajustes de procedimiento se requiere de profesionalización ¿no? se requiere de entender la comunicación y se requiere de sugerir ¿no? adaptaciones que sean pertinentes para cada caso en concreto eso ha sido un ejercicio bien interesante porque nos ha permitido nuevamente ¿no? dotar de un contenido práctico a un derecho a un derecho a las personas con discapacidad hasta donde tenemos conocimiento no hay otros ejercicios similares en el resto de la república ¿no? mexicana a pesar de las obligaciones que tienen todos los poderes judiciales no solo eso sino que en este caso el programa está enfocado en procesos penales y bueno como lo hemos platicado aquí el acceso a la justicia la posibilidad de participar en pie de igualdad requeriría que estos ajustes de procedimiento se implementaran en todas las materias y en cualquier procedimiento en el cual estuviera involucrada una persona con discapacidad yo creo que hay bueno hay muchísimos aprendizajes ¿no? sobre el trabajo que hemos llevado en los últimos ya siete años en el equipo de personas facilitadoras creo que una de las experiencias más significativas para mí es que yo me acuerdo que cuando empezamos a acudir a las audiencias en 2017 con esta firma de un acuerdo con el Poder Judicial pues llegábamos a la sala de audiencia nos sentábamos y a ver ¿y usted usted qué hace aquí? ¿no? nos decía la jueza mira señora jueza es que firmamos un acuerdo con el tribunal somos facilitadores de justicia la organización documenta usted sabe la convención plantea y el código nacional el derecho a que una persona cuente con ajustes se adapten los procesos para que pueda participar plena plenamente ¿no? y bueno nos veían como bichos rarísimos ¿no? y así todavía dudando podrán estar no podrán estar ¿no? en estos procesos y los mismos jueces del 2017 que no conocían la convención 2017 cuando empezó el proyecto en el 2023 en audiencias de control de la detención es decir esas primeras audiencias iniciales la primera vez que un juez ve a una persona imputada ¿no? le preguntan al policía que hizo la detención oiga oficial y usted ¿qué ajustes de procedimiento implementó? es claro que esta persona necesitaba que usted adaptara y le dijera cuáles eran sus derechos de una forma y ahora son los policías los que dicen bueno ¿de qué me está hablando el señor juez? pero ¿cómo no? a lo largo de los años a través de una intervención en el día a día y en terreno los jueces empezaron a entender la convención a conocer la convención a entender las implicaciones prácticas en cada uno de esos casos que iban revisando y hoy en día pues esos jueces están citando la convención y tratando de incorporar una perspectiva de derechos humanos a pesar de que queda un enorme trabajo por hacer yo coincido con Mabel en que ese matrimonio indisoluble entre las batas blancas y las togas negras es un foco rojo ¿no? en el caso de los derechos de las personas con discapacidad es algo sobre lo que hay que reflexionar y pensar muy críticamente ¿no? creo que en aras de la supuesta protección ¿no? aquí decimos en México que el camino al infierno está cargado de buenas intenciones ¿no? entonces en aras de la supuesta protección se ha colocado a las personas con discapacidad en una situación de extrema dependencia y de falta de acceso a la justicia ¿no? yo creo que como sociedad como colectivos como personas organizadas personas activistas es importante que nos centremos en por un lado en desjudicializar la vida de las personas con discapacidad ¿no? hace poco escuchaba un activista que se llama Margarita Garfias que tiene a un hijo con discapacidad y me decía Diana es que o sea el tema de la interdicción el tema de los requisitos que tiene una familia con discapacidad para poder acceder a los beneficios a los programas implica un impuesto invisible sobre nuestras familias ¿no? un impuesto invisible porque nos exigen ¿no? acudir a un juez ir al juzgado sacar copias tener al perito forense que firme dos todo eso es un impuesto y una carga desproporcionada por ser familias con personas y tener una persona con discapacidad entonces tenemos que desjudicializar la vida de las personas con discapacidad porque la vida del resto de las personas y los colectivos no está judicializada ¿no? y creo que poner realmente en entredicho esta idea de la protección ¿no? yo soy siempre que escucho ese concepto una bandera roja aparece ¿no? entonces bueno eso es parte un poco de los avances y los retos ¿no? que en este poquito tiempo les pude compartir y del contexto que atraviesa nuestro país en materia de capacidad jurídica y acceso a la justicia bien muchísimas gracias Diana ¿cuánto para trabajar? ¿cuánto para platicar? ¿cuántas problemáticas comunes? y ¿qué procesos diferenciados en los diferentes países ¿no? que implican retos por venir muy fuertes bien Samuel te escuchamos a ti que nos cuentes entonces cómo va el caso de España respecto a este tema ok pues voy muchas gracias por el espacio Patricia gracias Mabel Diana por vuestras excelentes pues me he quedado embelesado no hay pensando pues surgen muchas reflexiones que será un gusto seguir dialogando bueno ¿cómo está la cuestión sobre la facilitación judicial en España? quizás dar respuesta a alguna de las preguntas que yo mismo en mi cabeza me hacía con la intervención de Mabel en torno al concepto de capacidad jurídica o sea ¿por qué existe este concepto? quizás para hablar de capacidad jurídica lo mejor es ver su contrario que es la incapacidad jurídica ¿por qué se incapacita a las personas? ¿por qué hay una idea de capacidad aplicado al ámbito jurídico pero no solo porque pues obvio las ideas capacitistas lo ocupan todo y al final estamos imbuidos en esa cuestión yo estoy en mi marco de doctorado realizando porque una de mis convencimientos es que realmente hablar del acceso a la justicia y plantear la figura del facilitador o facilitadora judicial para las personas con discapacidad va más allá que simplemente hablar de una intervención o hablar del cumplimiento de un derecho en concreto que sería el acceso a la justicia por ese sentido en primer lugar quería identificar cuáles son las prácticas de la facilitación en España cuál es ese marco antes de la reforma de nuestro código civil en 2021 por medio del cual sí que se establece que se introducen los sistemas de apoyo para las personas con discapacidad en ese artículo 7 bis donde de alguna manera pues podría haber sido más acertado menos no vamos a entrar a valorar eso aquí pero sí es cierto que ya se habla de cómo las personas con discapacidad tienen que tener una serie de apoyos para dar garantías de acuerdo a ese artículo 12 y 13 de la convención y correcto sí pues hay un artículo 13 porque hay un 12 pero pues cuál hay que abordar antes es una forma es un trabajo conjunto cómo es la cuestión cuáles son los cambios también como objetivo me planteo cuáles son los cambios sociales culturales que se posibilita desde el hecho de hablar de un acceso a la justicia equitativo de plantear esos conceptos éticos de dignidad que yo creo que en los tres países desde los desde que acá estamos hablando siempre hay un artículo dedicado a la dignidad de la persona dignidad como algo inherente dado por nacimiento pero cómo luego realmente vemos cómo normativamente sobre todo en códigos civiles penales de familia eso no está presente no se aplica en la práctica cotidiana y cuáles son las expectativas de las personas ¿verdad? qué piensan las personas con discapacidad desde España qué piensan sus familias qué piensan los profesionales que trabajan desde las distintas entidades cómo se plantea esta cuestión de que la interdicción y que la incapacidad judicial ya legalmente no se ha contemplado para presentarles muy rápidamente yo hasta el día de hoy lo poco lo poco lo mucho lo que me ha aproximado a las prácticas de facilitación y por mi conocimiento veo que hay distintas líneas de trabajo en España las más antiguas desde hace 30 años o sea ni siquiera estamos hablando de que existiera de que la tutela judicial y la incapacidad no existiera hace 30 años plena inclusión ya trabajaba en el ámbito penal de cara un poco a contemplar que las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo sobre todo psicosocial también que estuvieran involucradas en procedimientos penales acusados sobre todo acusadas un poco ¿cómo decirlo? asumir esa reinserción en la sociedad darles un poco la pauta para evitar que volvieran a entrar en las prisiones una vez ya habían salido pero ya se daba un acompañamiento desde el sentido de que se veía que había que hacer incidencia con estas personas esto en el ámbito penal en el ámbito civil también tenemos ejemplos en España se cuenta con las fundaciones tutelares que hay bastantes son iniciativas de entidades especializadas en dar apoyos a las personas desde un punto de vista institucionalizado podríamos establecer estamos hablando de los años 90 pero estas entidades ya por entonces ven que hay una necesidad para digamos asumir esa por aquella época representación de la persona con discapacidad pues porque muchas personas muchos familiares venían y decían pues yo no me puedo ocupar de estas cuestiones legales de mi hijo de mi hija de mi familiar o porque había personas sin padres o porque simplemente estas fundaciones asumían la tutela de estas personas pero esto conllevaba ya también dar un acompañamiento sobre todo en temas civiles de ir al notario pues podemos plantear como Mabel muy bien lo hacía no solo pensar en cómo estar apoyando a la persona estar acompañando estar facilitando se puede restringir al ámbito judicial pero realmente también cuando una persona con discapacidad e incluso sin discapacidad acude a una consulta médica y se nos pone en hablar en este lenguaje técnico pues quizás cualquiera puede necesitar un acompañamiento ¿verdad? Estos dos ámbitos el penal el civil vemos que ya estaba cubierto y también una figura muy relevante en España que es el psicólogo facilitador o la psicóloga facilitadora esta figura surge en 2010 y se liga a unas unidades que se llaman unidad de atención a víctimas con discapacidad las WAPDIS las cuales se orientan sobre todo a víctimas con discapacidad intelectual tenemos tenemos estos tres perfiles generales ¿verdad? estas tres grandes líneas de trabajo las cuales digamos que nos pueden llevar a hablar de los cambios ¿no? los cambios que pretende introducir o que debería introducir el hablar de una facilitación para las personas con discapacidad yo creo esto es uno de mis objetivos de mi tesis ¿no? pues está en desarrollo pero para compartir por aquí alguna línea algún pensamiento alguna reflexión alguna sistematización yo creo que uno de los puntos claves es incidir en la calidad de vida de estas personas y sus familias a nivel individual pero también a nivel social plantear como la tradición de vida viene de como decía al principio una situación de considerar en primer lugar a las personas incapaces para la toma de decisiones esta incapacidad de la toma de decisiones se puede ejemplificar con pues los casos que compartíais compañeras por ejemplo de llegar a un juzgado y que ni siquiera te den la voz que ni siquiera te den la oportunidad de estar de defenderte de intervenir se puede se puede metaforizar con el hecho de ser invisibles para un sistema judicial o para un sistema sanitario el cual pues realmente no le importa la opinión y no le importa el camino que vaya a seguir la trayectoria vital de esa persona ¿cuáles son las expectativas? bueno antes de hablar de las expectativas o sí que yo tengo aquí las expectativas yo creo como lo perciben las personas involucradas en estos procedimientos de facilitación donde ahorita en España pues si es verdad que hay un marco ahora lo explicaré brevemente de donde viene la tradición normativa porque hay una hay muchos antecedentes que nos llevan hasta el 2021 a esa modificación del código civil y procesal ¿verdad? y la introducción de los apoyos pero realmente ¿cuáles podrían ser las expectativas que yo he indagado hasta 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 el momento? desde las fundaciones tutelares que recordemos que son estas entidades que antes del 2021 asumían la tutela efectiva de las personas podía venir una familia y por medio de esto se hace por se hacía por medio de un notario de una escritura notarial por medio de la cual pues la persona que tenía la tutela mía por ejemplo iba a un notario o una notaria y le decía pues quiero que esta fundación asuma la tutela efectiva de mi hijo entonces eso conlleva que las decisiones sobre esa persona las tomaba la fundación pero si es cierto que una fundación tutelar va más allá realmente mi desconocimiento era grande sobre lo que se hacía desde allá porque podemos pensar que sí que solamente legalmente tienen la titulidad de esa persona pero el trabajo que hay detrás y ahora que se abre la puerta de la no existencia de la tutela por medio de ley es muy fuerte lo que se puede promover en tanto sistema de apoyo toma de decisiones formación y un poco siempre en vistas a esa participación efectiva en la sociedad ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas a día de hoy desde las fundaciones tutelares que yo hipotetizo pueden tener en torno a la figura del facilitador judicial ellos lo plantean como un aliado como un ente externo que realmente por ejemplo una pareja de personas con discapacidad intelectual que acude a una fundación tutelar están ahí presentes tienen un hijo entra en un proceso por medio del cual al hijo se le retira y ellos él y ella no entienden qué ha sucedido ¿por qué les retiran el hijo si ellos es de ellos lo han tenido y tienen pongamos el deseo saben les han explicado tienen evidencia de lo que es constituir una familia pero no entienden cuál es ese procedimiento por medio del cual o esa decisión por medio de la cual les deciden retirar el hijo aquí es donde realmente el trabajo desde una fundación de este tipo activa todos los mecanismos de los que dispone en territorio estamos hablando de otros profesionales como conectores comunitarios asistentes facilitadores en el sentido de hacer pasar a esas personas de la forma más sana posible por ese procedimiento que es bastante complejo para no hacerlo largo el facilitador en este caso puntual en este ejemplo según yo lo he reflexionado sería un aliado con estas personas y con trabajarían en tándem o más allá del tándem con todos los profesionales para apoyar a la persona pero de una forma que ellos sepan que está sucediendo que no piensen que la sociedad está contra ellos y caigan en ese círculo que a veces pasa en temas cuando las personas se sienten marginadas excluidas de el sistema está contra mí y ahí me quedo esto por un lado por el lado de las víctimas estamos en las expectativas las expectativas desde las unidades de atención a víctimas si es cierto que es algo complejo porque ellas y ellos se orientan a un perfil muy concreto que son víctimas con discapacidad intelectual donde pues obvio también entran temas de agresión sexual y tienen un modelo muy preestablecido el cual a su vez importan desde otros países europeos como irlanda gran bretaña etcétera donde este este apoyo a las víctimas también se puede se puede perfilar con el apoyo a menores si es cierto que se hace un trabajo muy eficaz muy necesario porque pues a la par que se interviene también hay una línea de investigación una línea de formación una línea de apoyo pero si es cierto que siempre enfocado desde la psicología desde la intervención porque pues estamos hablando de casos digamos con una complejidad mayor en el sentido de evitar la revictimización de pero bueno puede haber esfuerzos compartidos es el objetivo ¿no? en el sentido de la presencia de estas personas psicólogas facilitadoras debe de alguna manera servir para sensibilizar dentro de las salas penales y un poco es lo que yo pienso luego tenemos el trabajo impulsado desde el tercer sector ahora mismo protagonizado por plena inclusión todos los esfuerzos que se están haciendo desde España para articular una coordinación conjunta a nivel nacional por medio de la cual el mecanismo de la facilitación se haga realidad y se puedan abarcar todos los retos que conlleva a día de hoy incluso tres años ya desde que se reformó el código civil las personas con discapacidad esto va a ser la segunda parte de mi doctorado a punto de comenzarla directamente establecer cómo lo ven qué les puede preocupar si es positivo si es negativo ver todos los significados que pueden tener pero como algún avance sí que consideramos relevante que para que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo ejerzan su derecho al acceso a la justicia hace falta poner muchas fuerzas en formarles adecuadamente porque tenemos que tener presente que venimos de esto conlleva un cambio histórico muy importante que no va a ser tan fácil como bueno pues tienes derecho a este derecho puedes hacer la justicia búscate la forma habrá que articular una serie de mecanismos para que impacte realmente en ellos y en ellas las familias por su parte también constituye paradójico porque pueden considerar que este derecho de sus familiares directos les deja en una situación mayor de desprotección o sea la incapacidad judicial de alguna manera su gran argumento de defensa según yo lo veo creo que estoy acertado es proteger a la persona porque la persona por sí sola no puede tomar sus decisiones no está preparada no tiene la cognición necesaria X pero esto es la excusa el argumento que se pone para incapacitar a una persona en todavía muchos países muchos ámbitos entonces lo que las familias podrían considerar como un adelanto y un avance para incluir a estas personas sus hijos sus familiares directos puede conllevar que lo vean como al mismo tiempo les están dejando en tierra de nadie entonces aquí tendría que incluirse todo el arsenal formativo también a las familias de empujar todos hacia el mismo lugar por su lado la sociedad al igual que operadores jurídicos yo establecería rotundamente que hay una ignorancia enorme sobre qué significa otorgar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad muy rápidamente para ver una línea una línea temporal sobre hasta dónde estamos hoy en España plantearles aquí alguna consideración en primer lugar la reforma del código civil español por medio del cual se introduce el sistema de tutela es de 1983 aquí el artículo 200 lo voy a leer literalmente decía son causas de incapacitación las enfermedades y deficiencias personales de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí sola por sí misma perdón esto es de 1983 y estuvo activo hasta 2021 en el 2000 tenemos la primera reforma de juiciamiento civil esto es para que veamos un poco la progresión muy rápidamente en el 2003 tenemos la ley de a ver ley de las siglas la león dao sí bueno mismas oportunidades no discriminación y accesibilidad universal esta es del 2003 donde ya pues se introducen algunas cuestiones de accesibilidad importantes y adaptación previo a la convención la convención españa la firma y la ratifica en el 2008 en el 2011 españa realiza la adaptación normativa a la convención por medio de la cual se modifican un montón de leyes de muchos ámbitos a excepción de las que atañen a justicia esto está hasta el 2021 como ha dicho Mabel la observación general número uno del comité que es del 2014 aquí ya se establece la prioridad de contemplar los artículos 12 y 13 de la convención que yo creo que a día de hoy es una de las cuestiones más retrasadas respecto a España en el 2015 surge el estatuto de la víctima por medio del cual ya de alguna manera se contempla se contemplan figuras de facilitación pero siempre lo que estábamos practicando antes lo que estaba contando siempre en torno a la víctima y a una protección construida sobre la vulnerabilidad de las personas 2017 tenemos la ley de jurisdicción voluntaria en 2020 saldrán los principios internacionales sobre acceso a la justicia es un documento muy importante donde también se aborda la figura para la facilitación de las personas 2021 tenemos la reforma de nuestro código civil donde se introducen las figuras de apoyo en este caso el facilitador o facilitadora está dentro de los apoyos judiciales que es uno de los tres apoyos que establece la ley están los voluntarios voluntarios judiciales y y bueno y la curatela representativa creo si pudieras ir cerrando como para abrir la parte de diálogo ahí va vale voy me voy a saltar todo esto vale bueno lo más importante de esto es 2023 como la comunidad en España pasa algo similar a México todo está dividido en comunidades autónomas que serían estados y digamos que la competencia judicial es complicada en este sentido para hacerlo corto hay muchos retos pero ya hay firmado un protocolo de intervención de la figura en la comunidad de Madrid por medio de la cual se regula esta intervención y todo tendría que me va a saltar también esto en la actualidad para llegar solo a los retos muy rápido o sea los retos es abordar las implicaciones sociales que derivan de esta figura no solo hay que plantearlo como una figura profesional más que va a estar sino ver qué cambios se pueden ejercer plantear esta desprotección que plantean las familias abordar toda la formación que he planteado y lo más importante romper la tradición sistémica histórica que plantea que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones y no están capacitadas también ver cómo se va a gestionar esta figura quién la va a pagar porque pues ahora mismo todo esto en España es un caos y no hay ninguna cuestión clara parece ser que la comunidad de Madrid ahora va a contratar personas facilitadoras pero bueno no retos múltiples en conclusiones y creo que lo decía Diana que no se queden buenas intenciones que realmente haya una correcta gestión y que las personas pues puedan puedan modificar su circunstancia gracias Patricia ahí lo dejo bien bueno muchísimas gracias Samuel yo hay algunas preguntas en el Facebook y yo apunté algunas cuestiones que si me permiten como para disparar un diálogo entre ustedes tres me gustaría mencionar uno es que más allá de la forma en la que tiene que deconstruirse el sistema judicial pareciera que el sistema tiene que desmontar justamente esta tutela esta curatela que ha operado como un chaleco de fuerza en la lógica de que no le implica ningún desgaste al sistema judicial porque son tallas únicas son un un menú fijo o sea para todo el mundo lo mismo entonces no le causa ningún problema al sistema el problema se lo causa cuando tienen que ser menú a la carta cuando tiene que ser un diseño a la medida cuando tiene que empezar a tomar decisiones sobre sutilezas de procedimiento sobre sutilezas de interpretación y sobre sutilezas en el sentido de qué significa lo justo la justicia para cada caso en particular entonces en ese sentido pensaba que si un sistema tiene dos grandes patas que es una estructura y una función nosotros estamos queriendo hacer funcionar de una manera diferente el sistema judicial cuando la estructura salvo estos grandes cambios que se están dando en reformas de los códigos es bastante reciente y sobre todo cuando la estructura no sólo por cómo está conformada la parte normativa y de leyes sino en cómo están formados los agentes cómo están formados los abogados debería yo escuchaba hablar a Mabel y a Diana y digo debería ser obligatorio deberíamos hacer un juicio a las escuelas de derecho en el sentido de decir tienen que reformar la formación de abogados ya o sea no puede ser que un abogado salga de su carrera sin ningún conocimiento sobre ajustes razonables sobre ajustes de procedimientos muchas veces sobre sin idea de la convención de las personas con discapacidad y del mismo modo si otras disciplinas la médica y muchas otras van a conformar partes de los equipos que apoyen al sistema judicial o que operen como facilitadores no puede ser que salgan psicólogos ingenieros gente que hace no sé sistemas de computación para facilitar la comunicación sociólogos sociólogas que salgan sin ninguna formación en derechos humanos y discapacidad o sea hay que agarrarlos en el semillero porque si no como más difícil después hacer toda esta formación que lleva un proceso larguísimo lo que mencionaba Diana bueno después de tanto tiempo ahora los jueces ya saben y entonces le preguntan a la policía y usted qué ajuste de procedimiento hizo y el policía no tiene idea de qué le estamos hablando entonces pareciera que es un una problemática de tantas facetas y de tantas caras diferentes que implicaría como una política pública muy específica y que tenga en cuenta justamente todas estas aristas sí Mabel en el caso de Argentina que también hay 24 jurisdicciones y una corte federal es muy difícil también poder aunar los criterios y por el tema del territorio que lo mismo supongo debe ocurrir en México y también en España el tema cultural la diversidad cultural de nuestros territorios para la aplicación de una ley que es general en este caso los facilitadores debemos estar capacitados en este punto también pero curiosamente con el tema de la policía la policía federal que se ocupa de los delitos federales exclusivamente en Argentina fue la primera en incorporar en su carrera una materia procedimientos para personas de la cual el honor de ser docente junto con otro grupo con tres personas más de ser docentes de la materia de procedimientos policiales en materia de discapacidad es una materia que la tienen en la escuela de cadetes o sea están formados pero nuevamente hablamos de la policía federal las policías provinciales no lo están entonces no es que todo el país no es exclusivamente en la federal y es muy interesante Diana porque la justicia empieza en la policía el primer contacto con la justicia es el que hacer policial ante una denuncia ante lo que sea cuando concurren a la sede policial o cuando intervienen en un hecho en situación de calle verdaderamente a nosotros nos da alegría porque bueno conocemos el compromiso de estos policías que hoy usan un pin en el que aquellos que hicieron la cursada de que están nuevamente repito es la policía provincial también la escuela judicial pero la escuela judicial de nación para los que vayan a ser futuros magistrados tienen que hacer la carrera en la escuela judicial que depende del consejo de la magistratura de nación y ahí tienen cursan pero es optativa la materia acceso a la justicia para personas con discapacidad esta última cursada tuve 25 estudiantes 25 futuros magistrados pero estamos hablando de un país de millones cada año se inscriben algunos pensando que tal vez es sencillo otros claro otros por curiosidad y después cuando comprenden qué significa esto de tener justicia qué significa la capacidad la capacidad de obrar a diferencia de la capacidad jurídica marcar esta diferencia la capacidad jurídica no se pierde jamás en la capacidad de obrar es cuando tienen que los operadores judiciales modificar eso que decía Patricia recién en forma individual como lo dijo Diana también y ese es un trabajo extra para el operador judicial pero comienza ya desde mesa de entrada yo tengo muchas veces en los cursos muestro de un juzgado una foto que es es tremenda la foto de un juzgado que tenía el cartel histórico de discapacidad que es el de la silla de ruedas el símbolo de la silla de ruedas en una puerta que para llegar a esa puerta había que acceder por cuatro escalones o sea ahí se atendía discapacidad y en otro en un baño de un juzgado que también saqué fotos es el temor un poco lo que decía Samuel el temor a denominar en la justicia nosotros tenemos que escribir y al escribir necesariamente tenemos que definir porque nos lee un tercero y esa es la dificultad mayor la definición no podemos ser ambiguos y en este caso lo que hemos visto en la puerta del baño junto con una compañera con una abogada que tiene discapacidad decía baño especial para personas con capacidades extraordinarias bueno también les damos una foto y pensando quién iba a entrar a ese baño quién tiene una capacidad extraordinaria para entrar a ese sanitario este es miedo miedo y ese miedo se construyó se construyó en la sociedad se construyó en estas personas que llegaron a ser operadores judiciales es lo que decíamos en un principio una ley no nos va a modificar la ley no modifica yo recuerdo la ley de lengua de señas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue en el 2001 un año caótico para nuestro país fue a fin de año se aprobó por unanimidad y hasta que la trabajamos fuertemente y creo que se aprobó porque no entendieron de qué se trataba tampoco solo era el reconocimiento pero ¿qué implica un reconocimiento? el reconocimiento implica por parte del Estado sus obligaciones también de facilitar en este caso intérpretes tardó 10 años en imponerse socialmente recién en 2011 se vio la construcción del 2001 nada nos va a modificar pero si no hay una sociedad que intervenga las organizaciones nosotros este trabajo constante no va a haber un cambio porque hay una ley que exige ese cambio lo que nosotros hacemos como facilitadores es a través de la ley exigir nuestra presencia son dos cosas distintas pero eso no cambia ni modifica la ideología del operador judicial lo que decía también antes Samuel y lo que decían Diana el tema de nuestras legislaciones tienden a preservar el patrimonio y una cosa que te escuchaba Patricia también es esto del asistente también lo decía Samuel ¿no? ¿por qué? la persona con discapacidad no tiene derecho a equivocarse tiene que ser perfecta en la toma de sus decisiones nos han preguntado en alguna ocasión si estaba bien un matrimonio habían decidido contraer matrimonio y si les va mal y si les va mal ¿qué? porque a usted no a usted su vida fue floreciente bueno me alegro lo felicito pero ocurre también ¿no? el amor y el desamor o las relaciones sociales esta cosa de buscar que la persona con discapacidad sufra lo menos posible tiene derecho a sufrir a equivocarse a ser feliz y a tomar decisiones esa capacidad de obrar es la que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos preservar contra todo la capacidad jurídica desde luego pero generalmente se la toma desde un aspecto material yo he tomado en mi trabajo anterior en un trabajo muchas legislaciones de España y de Francia porque estamos hablando de 1700 y cuando uno recorre ese camino histórico lo que ve es preservar el patrimonio el patrimonio familiar el patrimonio en realidad no a las personas pero nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad individual por lo que sea no lo vamos a analizar ahora y qué hace en ese terreno una persona con discapacidad cómo cómo se inserta la educación me gustó lo de Diana de este matrimonio entre batas blancas y togas negras bueno en educación es un matrimonio de batas blancas y delantales blancos es decir blanco con blanco porque también allí está lo que es el ámbito médico si uno pudiese ver es decir este niño no está para estar en este aula porque lo define quién el psicopedagogo que tampoco tienen las pruebas evaluadas no tienen validez porque no se ha trabajado en niños y niñas con discapacidad para poder evaluar su estado digamos lo que usan es el baremo y lo que marca la mayoría de las otras personas sin discapacidad y todo esto partido desde educación es lo que siempre y lo que dije antes nosotros lo vemos como resultado cuando son adultos en nuestra sociedad no buscamos personas autónomas en niños con discapacidad y este es el punto clave entre otros entre otros pero la autonomía de los niños y niñas es fundamental fomentar esa autonomía esa toma de decisión desde pequeños no festejar porque pudo bailar cuando dada su discapacidad sería casi imposible no tiene que ver tampoco con un nivel cognitivo ni siquiera de un nivel comunicativo sino con las características de la persona tiene una condición punto listo está ahí y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a incorporar no es fácil lo estamos viendo ahora no es fácil y mucho menos en un mundo que si bien hay una parte más ideal ideológica y espiritual lo material está casi a la orden del día esta cosa de tener que imitar entre comillas lo normal recuerdo los desfiles de moda hechos por jóvenes con discapacidad solo por jóvenes con discapacidad haciendo desfiles de moda realmente es un es un concepto no incorporado desfile de moda de personas con discapacidad de jóvenes con discapacidad esto es lo que nosotros tenemos que cambiar y otro punto que se establece a través de las costumbres en Argentina ocurrió algo muy gracioso a mí me gusta leer la letra chica esa pequeñita que nadie a veces toma en cuenta también para otorgar las pensiones no contributivas alguien en algún momento y esto ocurrió en una provincia cercana dijo mira es más fácil si haces una curatela la persona tenía discapacidad motriz o sea podía perfectamente tomar sus propias decisiones tenía discapacidad motriz de miembros inferiores bueno ¿qué ocurrió? una a la otra persona estoy hablando del personal de mesa de entrada alguien que no tiene autoridad de firma y bueno finalmente se estableció como costumbre hasta tal punto que estaba ya en la planilla de solicitud para pedir la pensión Adajus comienza y en los comienzos de Adajus digo ¿dónde viene esta normativa? ¿hay alguna disposición? no había ninguna ninguna la pudimos eliminar pero exigiendo que la quiten de la cartilla de solicitud a veces buscando encontramos estas perlitas digamos estos errores y los podemos este subsanar no siempre no siempre si me haces pensar que son estos ejercicios genealógicos de ir para atrás y ver como bueno y esta costumbre de donde viene ¿no? bien tenemos los últimos 10 minutos entonces no sé Diana Samuel si quieren sumarse a la provocación si quieren contestar algo de lo que mencionaba Mabel o de lo que mutuamente ustedes compartieron había una pregunta que era específica para Diana ponían en el face de cómo sería designar apoyos para casos no extremos cómo sería la designación de apoyos entonces dejo estos 10 minutos para el cierre de ustedes si quieres Samuel contesto rápidamente la pregunta les parece digo hay muchas provocaciones en la conversación contigo Imabel yo ya me iba a hablar de la legitimidad del sistema de justicia y cómo el sistema de justicia en términos de su función ¿no? en realidad no o sea la falta de legitimidad del sistema tiene que ver con que no responde a las necesidades de justicia de la población es un ecosistema técnico inaccesible que parece encontrar en esa parte su legitimidad entonces ahí hay como un reto a la legitimidad del sistema ¿no? y a ver el sistema desde una función distinta pero bueno me tomo sé que quedan nueve minutitos entonces solo quiero tratar de responder a esa pregunta en el Facebook muchas gracias por hacerla es una respuesta que no es oficial en el sentido como les decía que hoy en día todavía no ha pasado la reforma a cada uno de los códigos civiles de los 32 estados lo que se propuso en el código de la ciudad de México es que uno pudiera designar apoyos por la vía de firmar un acuerdo de prestación de servicios ¿no? es decir que no se requiriera nuevamente ir ante un juzgado no judicializar la vida de las personas con discapacidad eso fue la lógica es decir y esto aplicable a todas las personas sin discapacidad en el sentido de cuando yo necesito por ejemplo si yo me voy de viaje y necesito construir modificar una relación jurídica con alguien yo puedo dejar un poder ¿no? un poder con ciertas determinaciones es un instrumento que existe en la ley para todos pero parecería que no para las personas con discapacidad entonces la idea es cómo hacemos accesibles para las personas con discapacidad los instrumentos que ya la ley ofrece lo que se planteaba ella en esta reforma es justamente es decir si yo requiero y quiero designar a Mabel ¿no? como mi apoyo para poder firmar un contrato laboral es decir y esto debe ser voluntario no lo necesito y la ley no debería de exigírmelo pero si yo quiero designarla como un apoyo entonces yo podría hacer un acuerdo con ella ¿no? un acuerdo que no implique en ir ante una instancia de justicia entonces así fue como quedó en esta propuesta del Código Civil de la Ciudad de México les digo no ha sido publicada veremos qué sucede pero ese era el planteamiento espero que que se responda a esa pregunta y si no bueno con mucho gusto ahí están mis datos y me pueden buscar y platicar un poco más gracias Pato y Mabel y Samuel obviamente también no yo solo por como cierre solo me quedé dándole vueltas a lo que planteaba Diana y que ha recuperado Mabel de cómo existen a veces esas para conseguir una no contributiva cómo tienes que esas prácticas sociales no escritas pero que al final son asumidas para y acabamos viendo cómo se convierte en realmente una práctica entonces creo que prestar atención eso es importante gracias me ayudará mucho seguro y qué más pues muchos temas o sea muchas gracias Patricia gracias compañeras ha sido muy gratificante practicar de esto bien bueno muchísimas gracias yo pensando en esto que rescata Samuel de lo que comentaba Mabel estas prácticas no escritas que alguien dice bueno a quién se le ocurrió justamente se naturalizan y pareciera que son lo más esperable y normal del mundo y a todas las personas les hace sentido porque a través de una máscara opaca lo que hace es reproducir traer de nuevo al escenario algo que está en la ideología de lo social y en la ideología que también se pone en juego en lo judicial y es otra vez que la persona no podría que está muy bien que si tiene una discapacidad tenga alguien que sea su tutor o su curador o que decida por él o sea vuelve a reeditar vuelve a traer al presente algo que creemos que ya se superó un poco en lo que mencionábamos ya hay una convención ya los jueces dieron sentencias en ese sentido ya hay una ley ya modificamos el código y sin embargo vuelve a aparecer en el escenario este discurso que está en el sentido común de la gente ¿no? y que va a costar mucho más que una reforma en el sistema judicial mucho más que una convención ya lo hemos visto después de casi 20 años que que no se puede romper ¿no? bien dejo los últimos minutos un minuto para Mabel un minuto para Diana y uno para Samuel para que se despidan y si queda algo para decir bueno nuevamente agradecer y la compañía ha sido increíble los intercambios siempre nos enriquecen esto como podemos ver en el mundo occidental es mucho más como recién decía Patricia una ley lo que nos va a modificar acá hay un trabajo social para hacer desde base y bueno y también aprender aprender a tomar el distanciamiento necesario para poder hacer un análisis tal vez con más con menos subjetividad por sobre todas las cosas porque es el modo en que encuentro en mi caso para poder determinar dónde están esas fallas esas grietas de dónde surge la génesis de este de esta desaprensión general por las personas más vulnerables y sobre todo este desconocimiento o más que desconocimiento de obviar directamente a la convención y como cada grupo de profesionales bien decía Patricia la academia no forma en las diferencias forma en una disciplina en particular y punto en la medicina como decía Diana también la medicina que se imparte biología biología y punto y nosotros somos algo más que biología por suerte ahora sobre todo ahora que hay robots ya con con genes somos más que eso somos mucho más que eso así que gracias por la difusión gracias por el trabajo que se hace desde desde siempre desde tu lugar y bueno ni hablar de Samuel y Diana de documenta somos hermanas hermanas en el camino gemelas de diferentes países bueno muchas gracias Mabel Samuel te escuchamos en lo que quieras mencionar para la despedida nada agradecer también el espacio y el aprendizaje con Diana ya tuve el gusto de hablar pero de Argentina estaba ahí pendiente verdad pues tratar de que esto trascienda no pues no viendo lo que planteaba yo un poco de aún existiendo todo el plano de políticas sociales y todo el trabajo que esto realmente pues si sirva para para promover cambios que en esos cambios se cuente con las personas no involucradas y que realmente pueda servir para pues lidiar con ese esa dicotomía entre los modelos y el volver al modelo médico luego no o sea que realmente ese paradigma de derechos se haga se haga realidad y que pues se visibilice a las personas y que al final es lo que se trata en en todas las regiones yo creo en cada una se deberá cruzar con cuestiones que interseccionan ahí verdad y que complejizan o enriquecen el análisis en sí pero pero bueno por lo menos hay personas que estamos ahí tratando de de llegar a alguna conclusión o en el campo práctico o en el modelo o no entonces nada muchos retos pero pues muchas ganas yo creo también de intentar superarlos verdad así que gracias patricia por el espacio y siempre es un gusto reflexionar y dialogar gracias muchísimas gracias samuel muchas gracias mabel muchas gracias diana en verdad es así como una probadita porque habría no alcanzaría una un encuentro de una semana para abordar todas las cuestiones que que implica trabajar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica agradecer también muchísimo a octavio a marisol que nos han acompañado a colegas del equipo que nos han acompañado también revisando preguntas que hay en el face y bien queda para que puedan ingresar va a quedar en la página del put y en el face la grabación sí mabel diana no se despidió falta su minuto mi minuto 69 60 59 no nada yo ya estaba contenta con escucharles nuevamente agradecerles yo creo que para mí la reflexión estando en el seminario permanente de la UNAM es la importancia del vínculo entre el escritorio y el territorio entre lo que hace la academia lo que hacemos desde la organizaciones civiles organizadas los propios colectivos como decíamos el futuro está en los próximos jueces y juezas psiquiatras psicólogos forenses en las propias personas con discapacidad y el conocimiento de sus derechos y la exigencia de los mismos entonces ahí creo que la academia tiene un rol fundamental que también Pato como decías hay que monitorear y hay que exigir porque es el futuro de nuestro sistema de justicia y no solo el sistema de justicia así que pues agradezco este vínculo que viene desde la academia y agradezco el espacio y la complicidad con todas y todos ustedes bien muchísimas muchas gracias de verdad Diana y una de las cosas que tomamos conciencia es como todavía una fuerte campaña una fuerte política de difusión de los derechos de las personas con discapacidad es un pendiente también desde ahí va a venir un impulso sumamente fuerte y asumimos la parte que nos toca como academia de que tenemos ahí nuestro pendiente y nuestra deuda bien muchísimas gracias a todos y todas de verdad muchas gracias a las personas que nos han acompañado y a quienes van a ver seguramente el video así que cerramos entonces ya el Face muchas muchas gracias que nos han acompañado que nos han acompañado Gracias.